MANTUVO SU PUÑO A SOLO 10 CENTÍMETROS DE DISTANCIA DEL CUERPO DEL PERIODISTA Y... El hombre fue y cayó en la piscina. ¿Por qué usas el manipuraka? El hombre simplemente volará. ¿Bruce Lee? ¿Has oído hablar de él? Oh, no era un yogui, ¿de acuerdo? Él hizo un demo. Así que un periodista vino y le preguntó, todavía no era tan famoso, en Hollywood, acababa de llegar a Hollywood. Y circulaban los rumores porque había dado algunas demostraciones, que era casi superhumano. Así que circulaban los rumores de la gente. Un periodista vino a entrevistarlo y le preguntó, está bien, la gente está hablando de todo esto. Dame una demostración de tu poder. Así que... Bruce Lee lo hizo parar ahí. Estaba en una piscina. La piscina estaba a tres metros de distancia. Él estaba de pie aquí. El borde de la piscina estaba a tres metros de distancia. Le dijo, solo párate aquí. Y mantuvo su puño a solo 10 centímetros de distancia del cuerpo del periodista. Y... El hombre fue y cayó en la piscina. Un hombre de 85 kilos fue y cayó en la piscina con un golpe a 10 centímetros. Eso es todo. Eso es todo. No así. Solo... Eso es todo. Porque usas el manipuraka... El hombre simplemente volará. El manipuraka podría ser móvil, pero no es bueno hacer eso. Algunas de las personas que están en cierto tipo de artes marciales, hacen que su manipuraka sea móvil para demostrar ciertas cosas. Eso no es bueno en absoluto. Una vez que aprendes a mover tu manipuraka de cierta manera, eso también para hacer demos y cosas, tal persona no vivirá mucho tiempo. Entonces, no digo esto solo en relación con él. De todos modos, está muerto. Eso es fácil de decir. No en ese contexto. Inocentemente han mostrado estas cosas en alguna de las cosas. Hay yoguis que mueven su manipuraka y hacen cosas. Esas personas nunca se mueven físicamente. Se sienten en el mismo lugar. Una vez que tu centro de mantenimiento se mueva por ahí, tú no mueves tu cuerpo físico. Te sientas en el mismo lugar siempre. Creo que en algunas de estas películas de artes marciales, inocentemente sin saber lo que es, han mostrado esto. Algunos ancianos están sentados. Alguien se cae, pero ellos siempre están sentados. ¿Han visto esto? Porque alguien que mueve su manipuraka no debe mover su cuerpo. Si mueve su cuerpo por ahí, no durará mucho tiempo. Tiene que irse. No. Gracias por ver el video.